10 Dramas japoneses de amor juvenil, tercera parte. 10. Mi novio Olga Zan, Shon Monja, Masataka Kubota, no es muy buen partido. A los 28 años, todavía vive con sus padres. También resulta que es excepcionalmente Olga Zan para el trabajo y rechaza totalmente la idea de conseguir un empleo. Su sufrida pero amorosa novia Yuriko Kasuga, Aruna Kawaguchi, es el polo opuesto. Vive sola y trabaja incansablemente como enfermera. La vida cambia rápidamente tanto para Shon Monja como para Yuriko Kasuga cuando los padres del primero lo echan a la calle en un arranque de furia. Este drama se basó en una exitosa serie de mangas escrita por Konohi Ketsuyoshi y publicada en 2015. Mi novio Olga Zan es una serie dramática japonesa de 2018 dirigida por Katayama Osamu. Shon Monja se pone a la merced de Yuriko Kasuga, que accede a cogerlo, esperando poder reformarlo de alguna manera. Pero pronto se encuentra sin saber qué hacer cuando descubre que él es totalmente incapaz de pagar sus gastos, exige dinero continuamente y no es muy bueno en las tareas domésticas. ¿Cambiará Shon Monja alguna vez su manera de ser? ¿Se agotará alguna vez la paciencia de Yuriko Kasuga? ¿Y el amor será suficiente para que esta extraña pareja salga adelante? 9. My Black Miley U. Chantajista, el héroe sombrío que salva a la gente usando tácticas malvadas frente a la novia princesa de dos zapatos. ¿Puedo chantajearte? Todo comenzó con un video sospechoso que de repente fue enviado a su casa. En él, un hombre enmascarado que se hace llamar chantajista afirma en broma que ha tomado a su novio como rehén. Si su vida es preciosa para ella, debe pagar un rescate para salvarlo. Pero espera un minuto, ni siquiera he tenido novio, recuerda. Este extraño caso de identidad equivocada provoca el comienzo de días llenos de diversión para el chantajista Senkawa, el material de la novia, el regalo de dos zapatos, mío, y sus amigos. Utilizando el chantaje para resolver problemas, Black Miley es un villano profesional que se ocupa de casos que la policía y los investigadores no pueden manejar. Cuando no está ocupado siendo un héroe de la oscuridad que usa el mal para salvar a la gente, es un tipo sedentario fácil de halagar con un extraño sentido de la moda. Le encanta hacer bromas tontas, pero nadie le presta atención. La princesa, por otro lado, es una estudiante universitaria que nunca ha tenido novio. Aunque lleva una vida sencilla, en realidad es una niña súper rica que puede gastar fácilmente cientos de miles de dólares cuando quiera. Dulce y amable, definitivamente es material de novia. La más mínima maldad la molesta y, a menudo, mete la nariz en los problemas de los extraños. Dos polos opuestos que nunca deberían haberse cruzado terminan involucrándose en numerosos casos. Síguelos mientras resuelven un problema tras otro en este misterio del crimen de Amápolas. 8. Tokio Tarareva Hills. Pasé mi preciosa juventud haciendo excusas de Tarareva, cuando sí, y ahora se ha ido, la exitosa serie de cómics que vio más de uno, ocho millones de copias impresas en todo Japón se ha convertido en un drama. Rin Kokamata, de 30 años, no está casada y ni siquiera tiene novio. Su trabajo, guionista, en apuros. Con su carrera y su vida amorosa no yendo bien, Rin Kok se entrega a una serie de juergas de Girls Night Out con sus amigas Kaori y Koyuki. Cuando me vuelva bonita, estoy seguro de que vendrá un chico aún mejor. Si me enamoro del chico, entonces puedo casarme con él. Justo cuando las damas estaban absortas en su animada conversación de Tarareva cuando sí, un joven, rubio y guapo aparece de repente y la regaña Tarareva. Así, a las damas se les da una dura realidad. Pensé que si realmente lo quería, podría conseguir la carrera ideal y la vida amorosa. Ya no somos chicas. Tal fue la dolorosa verdad que los golpeó en la cara. Las mujeres de todas las generaciones seguramente se relacionarán con estas mujeres que buscan la felicidad a pesar de todas las luchas de la vida. Tokio Tarareva Girls es un drama que seguramente llegará muy cerca de casa, 100% garantizado. 7. Holiday Love La vida pacífica de Takamori Azu, Rishanaka, se pone patas arriba cuando descubre que su marido, Takamori Junpei, Takashitsukamoto, la ha estado engañando. Incapaz de decidir qué hacer a continuación, se encuentra en un torbellino de preocupación. Ella quiere salvar su matrimonio, especialmente desde que tienen un hijo, pero lucha con la idea de volver a confiar en él. Para empeorar las cosas, su amante no la dejará ir fácilmente y está haciendo todo lo que está en su poder para destruir su relación. Pero cuando su esposo redescubra el amor por su esposa, será reparable su matrimonio. Holiday Love es un drama japonés de 2018 basado en la serie de manga Orideu Rabu, Fufu Kanrenai. 6. La trompeta del acantilado Una joven mujer que sobrevive a una cirugía mayor encuentra una razón para seguir viviendo. Aoi, Nanami Sakuraba, estudia fotografía en Tokio, pero se ve obligada a renunciar a casi todo en su vida por problemas de salud. Se somete a una cirugía de trasplante de corazón y se queda con su tío en Okinawa durante su recuperación. Cuando Aoi camina por la isla con su cámara, se cruza con Hio, Byung-un, un hombre joven cuya única posesión preciada que le quedó de sus padres es una trompeta. ¿Podrán Aoi y Hio apoyarse mutuamente a través de los muchos desafíos de la vida o el destino se encargará de poner más obstáculos en su camino? La trompeta del acantilado es una película de 2016 coproducida entre Corea del Sur y Japón, escrita y dirigida por An Sané. 5. Pretty Profreader. Etsuko Kono, de 28 años, es la mejor fasionista. Rebosante de curiosidad, constantemente pregunta por qué y cómo. El sueño de toda la vida de Etsuko es convertirse en editora de una revista de moda. Ha presentado solicitudes en numerosas ocasiones mientras realizaba trabajos a tiempo parcial para llegar a fin de mes, pero fue en vano. Luego, finalmente, empaca una oferta de una gran editorial, solo para descubrir que ha sido asignada al departamento menos glamoroso de la empresa. El departamento de corrección. No se desanima fácilmente, Etsuko se pone un conjunto llamativo y se dirige a su trabajo de corrección de pruebas. Etsuko es el tipo de mujer que no está satisfecha menos que investigue meticulosamente cada tema, y eso refleja su estilo único de corrección, que es tan audaz y atrevido que conduce a un problema tras otro. Ya sea forzando su camino hacia lugares inexplorados a los que es difícil ingresar, o infiltrándose en la escena del crimen que está siendo investigada por un tabloide para que ella pueda obtener los hechos Etsuko es ella misma, Etsuko hace todo lo posible para llevar la corrección de pruebas a nuevas dimensiones. Si tus sueños no se hacen realidad, tu vida es un fracaso. Pero siempre que pongas todo tu corazón en ello, cualquier trabajo puede ser genial. Viva los trabajos poco atractivos. 4. Overprotected Kaoko. ¿Es demasiado amor realmente amor? La estudiante universitaria Kaoko es la niña sobreprotegida por excelencia que nace de la sociedad japonesa actual. Protegida por sus padres, Kaoko creció completamente mimada y se convirtió en una especie de humana de probeta milagrosamente ingenua. Tiene 21 años y está a punto de empezar a trabajar para una empresa, pero nunca ha dormido fuera de casa, ha tenido un trabajo a tiempo parcial, ha elegido su propia ropa o incluso ha viajado sola en un tren. A Kaoko le han tomado una foto, pero ella nunca se ha hecho una foto. Ahora, Kaoko está a punto de salir de su cápsula de aislamiento libre de gérmenes y entrar en un mundo infestado de gérmenes. No pasará mucho tiempo hasta que se dé cuenta, soy diferente a todos los demás. Ha sido la mejor amiga de su madre toda su vida y su padre no puede vivir sin ella. A medida que se vuelven emocionalmente inestables por los cambios que atraviesa Kaoko, su familia comienza a desmoronarse. Ahí es cuando la propia Kaoko y las personas que la rodean comienzan a ver la fuerza que se esconde en lo profundo de su interior. Overprotected Kaoko no es un simple drama que narra el crecimiento y la transformación de un niño demasiado protegido. Similar a la princesa Aena en Vacaciones en Roma, este drama describe las diversas experiencias y luchas de una joven que finalmente asciende al trono y se convierte en la reina de su pequeño reino llamado familia. 3. Frankenstein's Love El Frankenstein que se conoce en todo el mundo vuelve al Japón moderno como una historia de amor original. Después de numerosas pruebas y errores experimentando con devolver a la vida a una persona muerta, el Dr. Franken finalmente crea un monstruo feo pero bondadoso que nunca envejecerá ni morirá. Un hombre al que se le dio vida como un monstruo, con un cuerpo peligroso que guarda un secreto. Debido a que no puede vivir junto a los humanos, este monstruo decidió desaparecer. Cien años después, en 2017, el monstruo sigue viviendo en Japón. Escondido en lo profundo del bosque, vive una vida tranquila y solitaria. Vivirá para siempre con su poderoso cuerpo que no se parece a ningún ser humano. Sin embargo, tiene un corazón que es más humano que el de cualquier ser humano existente. Aunque sabe que es imposible, todavía sigue soñando con vivir algún día como un humano. Escucha al mundo humano en la radio y recopila cosas que la gente ha tirado a la basura mientras recuerda cómo es vivir como humano. Es un monstruo excepcionalmente lindo que anhela ser humano. Un fatídico día, conoce a una joven. Desesperado, ya no quiere encontrarse con humanos. Lo asustan tremendamente. Teme que no lo acepten. Pero quiere conocer, hablar y reír con los humanos. Hasta que un día, el monstruo se enamora de un humano. Es un amor que no da frutos, pues su cuerpo guarda un secreto que le impide tocar a cualquier ser humano. Esta historia trata sobre un monstruo doloroso que muestra a los humanos un amor que nunca antes habían conocido. Movidos por su amor inquebrantable, los humanos aprovechan al máximo sus vidas en momentos amargos y dulces, entre lágrimas y risas. A pesar de todo, hay mucho amor. 2. Cuando duerma algún día. Morino Otaru, Karen Otomo, un estudiante de segundo año de preparatoria, ha pasado los últimos años enamorada de su compañero de clase, Otaka Ren, Kaishouma. Incapaz de hallar el coraje para confesar sus sentimientos, Otaru se ha convertido en una especie de experta del amor no correspondido. Un día, durante un viaje escolar con Ren y su mejor amiga, Yamamoto Shiori, Kitanoa, su bus sufre un accidente. Tras perder el conocimiento, Otaru se despierta y encuentra a un joven vestido de negro parado a su lado. Sorprendida por esta repentina aparición, Otaru lo empuja pero él se niega a retirarse. Se presenta como Kuro, Yutakoseki, y le informa que es la muerte y que Otaru ha fallecido. Como si la noticia de su muerte no fuese lo suficientemente impactante, Kuro procede a explicarle que cuenta con 49 días para resolver tres conexiones pendientes de su vida pasada. Si no logra resolver tres de estas conexiones en el tiempo establecido, se convertirá en un fantasma, atada a este mundo, incapaz de descansar en paz por toda la eternidad. Solo hay un problema, Otaru solo cuenta con 19 días en los cuales tendrá que resolver todo y no arrepentirse de nada. Por difícil que parezca, Otaru se propone liberarse de la última conexión pendiente de su vida mortal. Con el tiempo en su contra, debe apurarse, pero decir adiós es difícil y decirte amo parece casi imposible. Basada en la novela del mismo nombre de Inu Hun, Cuando duerma algún día es un drama de romance de fantasía adolescente del 2019 dirigido por Yomi Yawaki, Idemitsu Miyamoto, y Masayuki Kokuryo. 1. Peanur Buter Sandwich Como el número de mujeres que aún creen en el felices para siempre disminuye rápidamente, el gobierno creó una agencia de alto secreto dedicada a apoyar a las que aún están en busca de su pareja perfecta. Con un equipamiento de alta tecnología a la par de cualquier otra agencia de inteligencia nacional, Peanur Buter Sandwich, o PBS, está bien equipada para manejar cualquier trabajo, ya sea grande o pequeño. Como la más reciente recluta de la PBS, Tsubaki, o Nokayaagi, tiene la tarea de monitorear cuatro nuevos objetivos y ayudarles a encontrar su único y verdadero amor. Pero el trabajo no será fácil. Una exitosa gerente de una empresa de informática, Katahiri Sayo, Akaneota, está convencida de que se puede obtener todo lo que se necesita en la vida a través del trabajo duro y vive su vida como si fuera una prueba. Fijando estándares extraordinariamente altos para sí misma, no ve por qué un hombre no puede estar a la altura de sus estándares tan bien. Hasta ahora, nadie lo ha hecho y Sayo empieza a preguntarse si alguien alguna vez lo hará. Mientras tanto, Morimoto Miyaru, Miori Takimoto, es una enfermera que se aferra desesperadamente a la esperanza de que su novio de hace mucho tiempo le proponga matrimonio, pero después de seis años juntos, las probabilidades no son muy buenas. Puede ser el momento de dejarlo ir, pero ¿cómo? Igualmente desesperada por amor, Yamashita Miwa, Miwako Kakei, trabaja en un banco local y sufre de tan baja autoestima que está dispuesta a entregarse a cualquiera que esté dispuesto a prestarle la más mínima atención. Es muy consciente de que a ninguno de estos hombres les interesa el amor, pero no encuentra la forma de decir que no. Y luego está la asombrosamente hermosa Matsuo Kakane, Miwaniki, una asistente ejecutiva que no tiene problemas en llamar la atención de un hombre, pero que no puede encontrar uno que no sea excesivamente aburrido. Con cuatro objetivos completamente diferentes asignados a ella, Tsubaki solo puede pensar en una forma de ayudar a estas mujeres y cerrar su primer caso. Al infiltrarse en sus filas uniéndose a su clase de yoga, Tsubaki se convierte en una del grupo, pero el trabajo que tiene por delante es monumental. ¿Puede esta agente novata ayudar a estas almas hambrientas de amor a encontrar su pareja perfecta? Basado en el webcomic del mismo nombre de Mitsouko, Peanour Butter Sandwich es un drama de comedia romántica del año 2020 dirigido por Kei Hiro Tsubakimoto y Kazuyuki Yamahisi. ¡Suscríbete al canal!